¿Ya mejor? Sí. Ya. Este, entonces la intención de Tarde de Ciencias es dar a conocer a un público más amplio, este, un amplio público, perdón, este, este, las líneas de investigación o los trabajos que se vienen desarrollando por investigadores dentro de la Universidad de La Cruzana, entonces se va a dar un gusto, este, tenerlos a todos aquí, y este, y hoy vamos a tener la participación de la doctora Rosicela Guzmán, bienvenida doctora, ya estoy viendo por acá, ¿qué tal? Buenas tardes. Y este, y voy a platicar de un tema que nada más de verlo se antoja, entonces, este, porque son tortillas muy ricas, tortillas de maíz azul, y ahora que estaba revisando los comentarios sobre, sobre las bondades de, de esta, de este maíz y de esta tortilla, no, no tenía idea de que fueran estas particularidades tan, tan, tan gratas en este, en este alimento, y este, que de por sí ya es bastante exótico ver una tortilla azul, ¿no? Pero es más increíble todos los, los componentes que contiene y lo saludable que es, ya no los platicará en detalle la doctora Rosicela, ya no me adelanto más, este, muchas gracias doctora, y este, muchas gracias a Gladys y a su equipo de trabajo, y ya nos estaremos viendo aquí todos los, los martes a las cinco de la tarde, y este, y pues con gusto estaremos por acá. De mi parte es todo, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos, y pues adelante, muchas gracias, buena tarde. Gracias doctora. Muchas gracias. Antes de empezar, quiero pedirle a la audiencia que apaguen sus micrófonos y que, este, después de la plática, la doctora Rosa Isela va a contestar a todas las dudas que puedan tener, así que, escuchemos la plática y sean bienvenidos todos. Adelante doctora. Pues, buenas tardes. Agradezco la oportunidad que se me brinda para participar en Tardes de Ciencia con el tema Maíz y Tortilla Azul, sus bondades en la salud. Así también agradezco a la doctora Gladys y al doctor Centeno, director general de Investigaciones, por esta oportunidad. México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en la biodiversidad de plantas. Asimismo, es el centro de origen y biodiversidad del maíz. En nuestro país existen 59 razas de maíces de diversos colores, como pueden ver, hay maíces cuyos granos son de color blanco, amarillo, azul, naranjo. Y estos granos son utilizados principalmente para la elaboración de tortillas, que es el alimento básico de la dieta de los mexicanos. En esta charla hablaremos acerca de los maíces pigmentados y, en particular, del maíz azul de la raza mixteco. El color, estos maíces han cobrado interés en los últimos años. Su importancia económica es tal que actualmente el costo del maíz, de un kilo de maíz azul, es casi tres veces el precio del maíz blanco. Recordemos que en México, para elaborar las tortillas se utilizan principalmente los granos de maíz blanco y amarillo. Como mencioné, pues, es el alimento básico de la dieta de los mexicanos. Se menciona que el consumo per cápita de los mexicanos de tortillas es aproximadamente nueve tortillas por día. Estas tortillas azules deben su color a las antocianinas. Aquí quiero mencionar algo, porque he visto que en las redes sociales se preguntan mucho acerca de no saber si una tortilla es de maíz azul. No, es muy sencillo. Ustedes colocan la tortilla o de limón, y si la tortilla se decolora, se despinta, es tortilla azul. ¿Por qué? Porque el ácido ascórbico, es decir, la vitamina C, degrada las antocianinas. Si el color se mantiene, no es de maíz azul. Pero no solamente los maíces azules tienen estos pigmentos, también los encontramos en la azúcar morada, en la cebolla morada, en los frutos rojos como la zarzamora, la fresa, es decir, existen diversos vegetales y también frutos que los contienen. Pero pues en México lo que comemos es tortilla, y qué bueno que tengamos una tortilla azul. Estos pigmentos se encuentran en el grano, principalmente en lo que sería la superficie, el tarpio y la capa zona del grano. Y estas antocianinas, que dan color a estos maíces azules y rojos también, proviene la palabra del griego antos flores, llanos azul. Su estructura es la que mostramos aquí en esta diapositiva, en la cual observamos que la estructura base es una antocianidina, seguida unida a un azúcar, y eso forma la antocianina. Sus colores pueden ser variados, van desde los morados, rojos, azules, yendo del tipo de antocianidina que esté presente en la estructura. Aquí, en la siguiente diapositiva, observamos la cianidina, lado izquierdo, que es la antocianidina, después unida a un azúcar, que es casi una glucosa, que es la cianidina 3-glucócido, que es la más abundante en la naturaleza. Aquí también puede estar unida a dos azúcares, como sería cianidina 3-diglucócido, bien, no solamente unida a un azúcar, sino también unida a un grupo de asilo. Y lo menciono porque se ha reportado que en los maíces, la forma en la que están presentes las antocianidas, su estructura, principalmente esto es asilada, tiene importancia, que son más estables a diversos factores, que pueden afectar su estructura. En este caso, hay factores que influyen en la estabilidad de la estructura de estos compuestos, como es la temperatura, luz, pH y la matriz en la que están. Estos aspectos se deben de considerar que son importantes al movimiento de querer hacer un estudio, un proyecto de investigación, ya sea que se quiera evaluar un alimento tradicional, como es la tortilla, o quieran desarrollar un jugo, como el jugo de zarzamora, o bien quieran elaborar extractos de estos compuestos. Estos factores deben de ser considerados, deben ser tomados en cuenta para poder realizar los estudios. Y lo menciono porque la anisamalización, que es el proceso a través del cual los granos de maíz se transforman en tortilla, tienen estos factores, por ejemplo, al momento de iniciar el proceso de anisamalización, el grano se coloca en agua y se adiciona, en este caso, cal y se cuece a cierta temperatura, entre 15, bueno, se hierve y durante cierto tiempo, 15, 45 minutos, depende del grano. Posteriormente se deja durante 12, 18 horas ahí cozar y se lava el exceso de calcio, ¿sí? Se muele el grano, la masa y luego la tortilla, pero aquí hay dos aspectos. En el inicio se adiciona cal y entonces, pues eso eleva el pH. O sea, hay un factor que influye en la estabilidad. Y también cuando se hace la tortilla y se coloca un comal, al momento de cocer también estamos aplicando temperaturas, no solamente al inicio, sino también al final. Sin embargo, hay que mencionar que la tortilla mantiene el color tigre azul y eso se debe a los compuestos que contiene, que se llaman antocianinas, asiladas en su mayoría, dependiendo del maíz, y algunos han reportado hasta 70%. Estas antocianinas, además de dar color, también tienen muchas propiedades biológicas. Por ejemplo, propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, neuroprotectoras, antiproliferativas en diversos tipos de cáncer, antiimpercensitiva. También tiene efecto hipoglucemiante, es decir, que disminuye los niveles de glucosa en sangre, disminuye también la acumulación de grasa abdominal, es decir, también un efecto antiobesidad. Y ante todas estas propiedades que se han reportado para diversos frutos, pues dentro del grupo de investigación nos planteamos y con la tortilla, ¿cuáles son los alcances de los compuestos que tienen los maíces y las tortillas azules? Así que el primer objeto de estudio de estas investigaciones pues nos llevó a evaluar granos de maíz de la raza mixteco provenientes de la mixteca oaxaqueña. Este trabajo se realizó en conjunto con el CIDIR Unidad Oaxaca, en el cual el doctor José Luis Chávez Servia nos proporcionó estos maíces, esta colecta que él seleccionó. Fueron 16 muestras del maíz azul de la raza mixteco. Y evaluamos el contenido de polifenoles totales expresado por miligramos equivalentes de ácido gálico por 100 gramos de muestra en base seca, antocianinas totales expresadas como miligramos equivalentes de cianidina 3-glucócido por 100 gramos de muestra, la actividad antioxidante expresada por micromoles. Por otra parte, una vez que evaluamos estos compuestos en todas las muestras, lo que decidimos pues ver ahí con base al contenido de muestra íbamos a utilizar, no íbamos a utilizar todos los maíces. Seleccionamos una muestra que es la CIDIR 125 por su contenido de antocianinas. Fue la que presentó el mayor contenido de antocianinas. Y de esta muestra procedimos a realizar extractos. Extractos de los compuestos que le dan color, en este caso de antocianinas. Y se los administramos a ratas con síndrome metabólico inducido. Este es el primer trabajo que realizamos publicado en el año de 2017. El síndrome metabólico es de acuerdo a la Organización Mundial de Salud la presencia de alteraciones en la glucosa en sangre y la resistencia a la eucidina. Y si además se le suman dos de las siguientes manifestaciones como puede ser hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, es decir, acotiposidad, cintura, acotiposidad de grasa en la cintura, obesidad, lo que podría conllevar a la persona que presente estas alteraciones a padecer diabetes o alguna enfermedad cardiovascular. De ahí la importancia para nosotros de hacerlo en este tipo de modelo animal porque recordemos que es un problema de salud pública en México tanto la diabetes tipo 2 como la obesidad. Estos son los criterios según la Organización Mundial de la Salud para declarar que una persona podría tener que además tiene los niveles de grupos elevados de resistencia a la insulina o alguno de estos síndrome metálico. De acuerdo a un estudio realizado los mexicanos tenemos respecto a los anglosajones y afroamericanos principalmente las mujeres mayor predisposición a tener a padecer síndrome metálico. Como pueden observar el número de adultos se menciona en la diapositiva es sumamente alto al menos en 2018 que en México padecían síndrome metálico. El riesgo de desarrollar por lo menos dos millones de personas diabetes mellitus es así que se indujo en ratas macho síndrome metabólico. ¿Cómo se induce? Se administra una solución de sacarosa 30% es un gramo por kilogramo peso de colesterol. Una vez que se indujo el síndrome metabólico se le administró el extracto durante un mes. Estos fueron los resultados con respecto a la presión sistólica. En esta diapositiva observamos el lado izquierdo la gráfica menciona que es el testigo que es el cuando se induce el síndrome metabólico la barra no oscuro es antes de que se administra el extracto para cada azul es después de que se administra el extracto. Como pueden observar en el grupo SM que es de síndrome metabólico pues con respecto al control una elevación de 140 si recuerdan en los criterios para declarar la arteria elevada pero cuando se le administra el extracto SM más E la barra azul es casi igual que el control es decir no hubo diferencia significativa en otras palabras la presión arterial se normalizó lo mismo ocurrió cuando fue el grupo la solución de esa carbosa más colesterol se eleva la presión pero cuando se le administra el extracto en el siguiente grupo SM más E más E se normaliza la presión arterial es decir el extracto estaba presentando una actividad pertencida por otra parte también algo que nos llamó la atención se observa en la fotografía del lado derecho la parte inferior de la diapositiva que hay un hígado con un color normal en la parte izquierda perdón y en el lado derecho está cubierto de grasa ese es un hígado graso no alcohólico y es un padecimiento también desafortunado aproximadamente un gran número de personas en México en la parte superior donde dice órganos de la diapositiva donde está la tabla se observa hígado en el control que dice testigo el peso fue de 9.8 gramos pero cuando se induce el síndrome metabólico 11.1 es decir un 13% pero al administrar el testigo que es S más E el valor es 9.8 que es igual al testigo es decir ayuda a prevención del hígado graso no alcohólico al menos cuando se dio la solución de sacarosa ya cuando se le administró el colesterol bueno ya el el grado de daño es más adverso y el extracto digamos pues prevén otro efecto que vimos sobre los extractos cuanto en el modelo de síndrome metabólico es en los niveles de triglicéridos en el gráfico de color del lado izquierdo de color lila está el testigo del lado de color rosa que es la siguiente barra es el de síndrome metabólico hay una diferencia significativa pero cuando se administra el extracto que es la barra de color verde claro se normaliza es decir los niveles de triglicéridos son iguales al del control no se da la solución de sacarosa con colesterol pues no se logra estos niveles porque sí disminuye pero no tan significativamente porque el daño es más adverso bueno esto era interesante porque además de esto observamos que la acumulación de tejido adiputo a nivel abdominal y epitimal también se disminuía se ha reportado que las sobrevenen entonces observamos varios efectos benéficos de los extractos de maíz azul pero en realidad lo que nosotros comemos es la tortilla entonces eso fue el siguiente paso del grupo de investigación ahora que ocurría con la tortilla lo que hicimos primero es un análisis proximal las primeras partes tanto de la tortilla azul como de la tortilla blanca esto forma parte de el anterior trabajo fue un trabajo de maestría y lo que se observó por ejemplo es que tiene un mayor contenido de calcio ¿no? cenizas y recuerden ustedes que la tortilla es la principal fuente de calcio en el país para los para los niños que puedan crecer y formar su hueso pero también se evaluó un compuesto que se presenta en los alimentos que son ricos en almidón como un cereal como este bueno comúnmente como es la tortilla y que se someten a alta temperatura se llama acrilamida la acrilamida es una sustancia que es neurotoxica cancerígena no se ha podido establecer todavía los niveles en los cuales podría presentarse pero se cree que su consumo frecuente podría producir en las personas tal vez cáncer algunos tumores bien podría producir en las personas también algunos cambios neurológicos lo interesante es que estaba presente en la tortilla de maíz blanco como observa estar a 99 microgramos por kilogramo pero no en la tortilla azul y vean por ejemplo del lado izquierdo los niveles que se han reportado en papas fritas por ejemplo son de 650 a 2600 microgramos por kilogramo es decir además es un alimento desde el punto de seguridad alimentaria pues inocuo en ese aspecto porque no está no está presente o no se esta sustancia que podría causar un problema una vez que se evaluó este aspecto fue pues que que cambios estaban ocurriendo con respecto a las antocianinas cuando ya se elaboraba la tortilla observábamos que había un 60% de pérdida con respecto al contenido del maíz a la forma original a la base de elaboración de la tortilla pero observamos que la actividad antioxidante no estaba variando y eso nos llamó la cosa también que se estaba polimerizando el compuesto de acuerdo al dato entonces lo que hicimos en la siguiente parte fue evaluar la inhibición de la peroxidación lipídica de BARS tanto del extracto de tortilla como del maíz azul los dos extractos y nos encontramos con que la IC la cantidad IC50 para inhibir el 50% eran muy similares y la pregunta era que estaba ocurriendo porque pues teóricamente pues estaban degradando las antocianinas pero parecía que tenían las mismas actividades antioxidantes así que bueno decidimos dar el siguiente paso que fue evaluar la tortilla frente a problemas también de salud pública de México por lo menos cáncer ante cáncer por ejemplo de cérvico uterino cáncer es el ELA el MS SFC7 son líneas celulares es in vitro es cáncer de mama y PC3 que les muestro algunos de ellos es cáncer de próstata también se evalúa en cáncer en diversos tipos de cáncer pero lo que se encontró es que del lado izquierdo pueden observar el maíz y del lado derecho en la tortilla estaban teniendo las mismas actividades y en algunos casos en algunos tipos de cáncer la tortilla era la que estaban teniendo inhibiendo la proliferación del tipo de células así que se decidió seleccionar dos tipos de cáncer cáncer de mama y metástasis triple negativo la línea celular de A453 y cáncer de próstata también en metástasis el NK que se encontró cuando las antocianinas ya no el extracto se aplicaba concentraciones aproximadamente de 400 mil de una división de estas células pero también se encontró en el ciclo celular el ciclo celular del cáncer la carcinogénesis tiene una iniciación una promoción y una progresión cuando se evalúan este tipo de incompuestos se busca que actúen sobre la primera fase del cáncer que es en la fase G y lo interesante es que cuando se hizo citometría de flujo para ver los alcances de estos compuestos en estas líneas celulares Nambus las antocianinas estaban deteniendo el avance del cáncer precisamente en la fase 1 en la fase G pero también se encontró para el por ejemplo que en combinación con un fármaco que es no con un sol lo que ocurre es que todavía había una sinergia mejoraba la actividad llegaba hasta 70% de apoptosis de estas células cancerosas pues lo que indica es que en combinación tal vez con tratamiento para el cáncer la administración de estas antocianinas podría todavía ayudar más a la muerte celular de estas células cancerosas todo esto fue invito y nos preguntábamos entonces cómo estábamos teniendo estos resultados pues evaluamos los granos se hicieron micrografías y yo mencioné al principio que se dice en la literatura en el pericarto la paludona del grano pero resulta que mis tecos están en el endospermo el almidón si nosotros partiéramos un grano de maíz blanco que es azul perdón de maíz blanco que veríamos es el almidón ahí todo blanco pero cuando partimos aquí este grano lo que vimos es que el almidón tenía gotones o sea zonas de color azul es decir que el almidón es azul está dentro también en el endospermo algo apreciado visto reportado por lo menos de la investigación gráfica que hicimos también nos dimos a la tarea de evaluar pues cuáles son estos compuestos que están presentes en el grano primero y encontramos que a diferencia de lo reportado en la literatura se dice que hay hasta 70% de asilación estos granos en particular tienen 100% de asilación es decir todas las antocianinas que están presentes que reportamos son que son 8 que identificamos son asiladas no están en forma monomérica es decir unida a un asilo y esto le da más estabilidad al momento de elaborar el grano porque son más resistentes al calor al pH a la temperatura y posteriormente evaluamos qué cambios había en la tortilla es decir qué compuestos había en la tortilla cuando ya el grano había sido animalizado procesado todo lo demás y encontramos que a diferencia del maíz azul ahora encontramos unidades monoméricas bueno glicosiladas unidas a un azúcar en particular una que es de las que tienen mayor actividad biológica que es la cianidina 3-glucosido y a eso le atribuimos a esos cambios en la actividad o de los efectos de las antocianinas frente a los diversos tipos de cáncer a comparación de las antocianinas del maíz el que estuvieran estas antocianinas unidas a azúcares que son biológicamente más disponibles y de más alcance eso es lo que estaba ocurriendo de tener 8 compuestos ahora teníamos 24 compuestos y muchos de ellos polimerizados como esto desde forma de vista aplicativa también había informado otro estudio que hicimos ya después de ver esto pues ver y bueno esto es en cáncer pero por ejemplo a niveles de un grupo de investigación de la universidad de guadalajara que ocurría con respecto al a su efecto por ejemplo en hipocampo hipocampo es la zona del cerebro con la cual nosotros aprendemos y por ejemplo en el Alzheimer se ha visto que los pacientes que tienen el Alzheimer que lo han padecido hay una disminución del tamaño del hipocampo entonces se le administraron tortillas en cantidades elevadas arriba de 35 tortillas diarias a lo mejor para nosotros que llevamos una vida más sedentaria es mucho pero albañil si se las con la física pero lo que encontramos aquí es que si observan aquí en la gráfica del lado izquierdo dice área hipocampo entonces el control pero cuando se le administra la tortilla donde se experimenta una dosis elevada aumenta el área del hipocampo y lo mismo se encontró para las neuronas del lado derecho en el control observan donde está la barra arriba de 50 pero aquí el área nuclear aumentó en las neuronas se observaba un efecto bueno es una cantidad muy elevada de tortillas que hay que comer pero tienen alcances serán las antocianinas si se administraron las antocianinas y efectivamente se compran los controles y son las antocianinas del maíz como observan de diferencia significativa las que tienen esos alcances en el hipocampo aquí lo que vimos mencionamos en la tortilla los compuestos que identificamos se encontró la cianidina 3-glucosido por ejemplo este compuesto tiene la característica de poder atravesar la barrera hematoencefálica del cerebro y ya se ha reportado se ha reportado que sí está presente en algunos estudios en animales de los alcances pero además el maíz no solamente del maíz se produce la tortilla el maíz tiene muchísimos usos en la industria uno de ellos es utilizar el almidón el almidón se utiliza en la elaboración de muchísimos productos alimenticios más de los que ustedes se imaginan pero lo que observamos es que ese almidón estaba azul entonces decidimos elaborar un almidón azul y con la ayuda del doctor Egner Azuara del instituto en esa época que estaba en el instituto decidimos que ese aspecto en nanotecnología elaborar un maíz nanoestructurado no sé si lo podemos del lado derecho es el almidón nativo y del lado izquierdo que se ve en las cajas Petri es el maíz nanoestructurado el almidón como ven es de color oscuro y se hicieron microscopías de fuerza atómica para observar qué cosas estaban ocurriendo del lado en la parte de abajo se observa de color azul donde dice A donde está la caja Petri letra A abajo se observa un césped del lado derecho donde está la caja Petri la letra B abajo se ven como crestas o valles eso es lo que estaba en la superficie se estaba ordenando la superficie como decía más física menos química pero esto qué hacía pues se los administramos el almidón estamos así agua se lo administramos a las ratitas se le indujo una prediabetes y resultó que disminuían por ejemplo aquí un tabla 2 se observa aquí contenido donde dice control de 6 milimones por litro cuando tiene la prediabetes 6.21 cuando se le da el almidón nativo disminuye un poco a 5.83 cuando se le da el almidón nativo nanostrusturado cambia totalmente 4.95 y esta es la significativa es decir estaba ayudando a controlar los niveles de glucosa y eso era interesante puesto que en la industria pues no hay ningún almidón que sea de color y además corte antocianinas además del efecto que tenía sobre la el almidón digerible que también se estaba perfecto y pues esto nos animaba a seguir estudiando estos países y parte de esta investigación pues se hizo se ha hecho parte de protección intelectual y actualmente también seguimos estudiando hemos mejorado estas tortillas hemos adicionado algunos polifenoles para evaluar su efecto y sus alcances por ejemplo durante la gestación la formación del cerebro que ocurre estas tortillas que hemos mejorado tienen mejores alcances que las tortillas normales en su elaboración o de forma tradicional por decirlo correctamente y bueno también hemos realizado algunos estudios en cuanto este estos maíces también no solamente azules también rojos y los efectos que podían tener en la operación de algunas botanas aplicando algunas tecnologías hemos tratado de hacer lo más posible no solamente cuanto de investigación desde el punto de vista de alcance de sus beneficios en la salud sino también sus alcances tecnológicos pero pues es un gusto compartirles esta información posible pues gracias a los pueblos que han observado pues estos maíces de hoyo riqueza de México y también hay un grupo multidisciplinario en el que han participado presidir Unidad Oaxaca el Tecnológico de Veracruz el INMEGEM también ha participado Instituto de Neurotología la Universidad Veracruzana el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Veracruzana la Facultad de Bioanálisis también laboratorio de Neurotoxicología y diversas instituciones del país la Universidad de Guadalajara también diversas etapas de estos proyectos que seguimos pues como les comenté investigando y tratando de generar la mayor cantidad de información posible sobre estos maíces algo que también les quiero comentar cuando el glifosato hay reportes por ejemplo lo hicieron más en Francia y afecta el contenido de antocianinas actúa sobre la biosíntesis se expresan otras polifenoles en la planta pero el contenido de antocianinas se ve disminuido así que considero importante que estos maíces sean protegidos y preservados como estos pueblos indígenas pues muchas gracias a todos muchas gracias doctora Rosa Isela por esta excelente presentación si ustedes desean pueden hacer las preguntas que les hayan surgido o los comentarios a su presentación pueden prender su micrófono o pueden escribirlo directamente en el chat mientras se animan les cuento que la doctora Rosa Isela Guzmán Jerónimo es una distinguida académica con una licenciatura en química industrial así como una maestría y doctorado en ciencias con especialidad en alimentos actualmente es investigadora del instituto de ciencias básicas aquí en la universidad veracruzana adelante doctor Roberto muchas gracias doctora Gladys muchísimas gracias doctora por compartirnos todas estas desconocida completamente particularidades del maíz azul es prácticamente un oro azul lo que tenemos ahí se ve muy bien este y a partir de todas estas bondades que me platica y todas estas perspectivas tan interesantes que tiene ¿qué considera usted que está pasando? porque no se expande la producción del maíz azul seguimos con el maíz amarillo predominante pero viendo la parte económica que mencionaba que el costo por kilo del maíz y la tortilla y todo esto azul es más caro todas estas bondades nutrimentales que podrían hacerlo como una especie de tortilla especial para población diabética con ciertas características ¿qué cree que podría estar pasando? se desconoce mucho de esto y esto ha hecho que no se potencialice el cultivo y la venta de este maíz usted que tiene más experiencia en este campo ¿qué cree que está pasando ahí? pues en parte si es el desconocimiento pero por ejemplo estos maíces en su medida son preservados por los campesinos ellos los guardan pero no se le ha dado digamos el la importancia que tiene un programa que incentivara el cultivo de estos maíces en las regiones donde se puede cultivar por ejemplo ahorita en Oaxaca tienen un problema de sequía muy grande y estos maíces por ejemplo vienen de la zona mixteca de la zona alta son maíces de vara alta y tardan nueve meses en dar estos las mazorcas es un tiempo largo a diferencia por ejemplo de los maíces del Istmo de Oaxaca que son maíces de vara corta y la mazorca es pequeña intentamos por ejemplo que colocarlo aquí en Puebla simple y sencillamente no pero también tenemos maíces aquí en la zona de Veracruz estamos en la zona de las vigas toda esta zona se cultiva el maíz azul aquí en Coatepec pueden encontrar también en Puebla también es otra zona tenemos zonas muy cercas pero no se le ha dado la importancia yo creo económica ni se ha incentivado nos hemos convertido en un país importador de maíz sí pero también las condiciones del campo hay que decirlo las condiciones a los a los campesinos se les empezaron a dar bonos ayudas se dejó de cultivar se dejó de cultivar pero pues yo creo que dándole las condiciones que merecen como trabajadores las condiciones por lo menos humanas en cuanto a su trabajo pues esto estaba leyendo el caso de un de un agricultor que preservó estos maíces y ahora estaba contándole cómo empezaba otra vez este a a sembrarlos y estaba teniendo pues ganancias pues lo mismo puede ocurrir con muchos este pero yo creo que se necesitan programas de gobierno y vienen ya ya los programas el trabajo de nosotros es pues mostrarle la riqueza que tienen como usted lo dijo el oro azul ¿no? ahí lo tienen enfrente ahora el trabajo de ellos pues ese es los programas ya muchas gracias doctora oiga y rápido rápido otra pregunta para no robarle el tiempo a las demás personas que quisieran participar este hay un maíz rojo muy parecido a este de ese no hay no hay estudios que se sabe nosotros sí lo hicimos sí hicimos el maíz este rojo de hecho en algunas zonas del estado de México se hacen tortillas de maíz rojo también en Tlaxcala y este sí hicimos estudios y lo evaluamos en una línea celular de cáncer de próstata también tienen alcances es menor el contenido es otro tipo de restos que tienen pero también tienen alcances esos maíces ok muchísimas gracias doctora y bueno no sé si alguien más quiera quiera compartirnos una pregunta adelante por favor gracias gracias Cleo Olivera dice gracias doctora información muy valiosa desde redes sociales desde facebook nos preguntan si existen diferencias significativas en la absorción o metabolismo de los nutrientes del maíz azul en comparación con otros tipos de maíz le contestan yo agrónoma no soy entonces soy del área de alimentos desconozco esa información porque sería desde el punto de vista agronómico trabajo ha sido prácticamente caracterizar estos maíces pero con gusto les puedo proporcionar el contacto del doctor José Luis Chávez que es experto en agronomía y él podría abundar más sobre estos estudios por ejemplo los rendimientos por hectárea las características de estos maíces por ejemplo para seleccionar estos maíces recuerdo que me mencionó que había sido cerca de colecta de 500 y tantos maíces para mandarme 16 y todo el trabajo agronómico fuerte que no es mi trabajo de investigación es trabajo del doctor y el mérito de él para poder hacer posible que estos maíces llegaran a nuestros laboratorios y nosotros lo estudiáramos desde el punto de vista de alcances pero de en cuanto a salud en cuanto a elaboración de alimentos muchas gracias alguien tiene otra pregunta en la sala o pasamos por otra pregunta de redes en redes nos preguntan en qué recomendaciones prácticas pudieran tener para integrar el maíz y la tortilla azul en una dieta saludable pues recomendaciones prácticas mira lo que de lo que nosotros tenemos de información de gente que ha escuchado esta plática y se ha aplicado esto prácticamente pues lo que podríamos decir es que esas tortillas que ustedes compren de maíz azul yo les recomendaría que las colocaran en el refrigerador y después de que las coloquen en el refrigerador las saquen y las salen lo dejen unos días ¿por qué? porque este estas tortillas tienen la particularidad pues que también tienen almidón pero el almidón con el tiempo se va retrogradando por la temperatura por el calentamiento y entonces hace que se vuelva fibra dietaria entonces tendrían mejores alcances en salud si ustedes lo colocaran así o congelaran la tortilla pues la sacaran y entonces tendrían antocianinas más fibra dietaria y les daría mejores efectos en salud entonces mi recomendación es que si la incluyan pero que la consumieran de esta manera por ejemplo una persona que padece diabetes pues no puede estar comiendo tortillas y menos recién hechas porque pues ahí está la milosa y la milopetina la glucosa va directo a terrente sanguíneo pero si esa tortilla la refrigera la calienta se torna un poquito durita quiere decir que eso se está retrogradando y se lo come los niveles de glucosa en sangre son menores por lo tanto los beneficios a eso asúmenle que tienen antocianinas que son hipoglucemia y que además son disminuyen acumulaciones a nivel abdominal ayuda a disminuir bueno a nivelar la presión arterial pues tendrán mejores efectos así pero siempre siempre con su dieta es decir no es que dijo que las tortillas y no importa lo que yo coma no o sea tienen llevar una dieta saludable sino por eso pues una dieta alta en grasas aunque te comas las tortillas que lo hemos hecho precisamente modelos que ya tenían el problema para ver el alcance pero lo ideal es que uno pues vaya model mi recomendación para todas las personas para todas las personas es que vayan a ver un nutriólogo literal pero si puede lleven una dieta saludable que es quitar las grasas las harinas refinadas los refrescos no no tantas grasas un poco de caminata y sumen esto pues la constancia y la disciplina hacen maravillas en la salud muchas gracias tenemos otro comentario uno aquí de Katia Pedraza Katia también puedes prender tu micro si quieres o si no yo lo leo dice hola buenas tardes nosotros somos un proyecto familiar de Ayahualco Veracruz trabajamos por la defensa y difusión del maíz criollo enfocados en el maíz azul somos nuevos en esto aprendiendo todos los días sobre el maíz saludos a todos nuestro proyecto se llama Maiz Taya gracias Katia si quiere comentar algo doctora pues bueno si efectivamente en la zona de este de los tuxtlas un poquito hacia el Tutonacapan si mal no recuerdo también hay hay maíces de este tipo y pues lo importante o lo interesante sería que ojalá se pudieran acercar a nosotros a las instituciones pues para poder evaluar estos maíces sus alcances ¿no? y poder sacar mayor provecho de esto para eso estamos los investigadores apoyar a la parte social también no solamente esa ciencia básica también esa ciencia aplicada pues poder apoyar a los diferentes sectores de la de la población muchas gracias desde Facebook Juan Jesús nos pregunta ¿cuál sería el consumo promedio en cantidad de tortillas para observar un efecto biológico? nosotros no hemos hecho pruebas biológicas en en personas utilizando la la tortilla pero mi recomendación serían cuatro tortillas diarias de cuatro tortillas siete tortillas como les mencioné como les mencioné siempre teniendo una dieta observando ciertas cosas muchas gracias tampoco este quiero que se queden con que tienen los alcances pero por eso les mencionaba ahí en la en la diapositiva no solamente es la tortilla pues la col morada la pueden comprar ¿no? la cebolla morada pues también ¿no? la la lechuga morada pueden comprar algunos frutos que también lo tengan entonces pues es una como una mezcla ¿sí? una integración de todos estos alimentos que son pues benéficos para para la salud de cuatro a siete tortillas ya si está una persona sana una persona que no tiene tantas alteraciones muchas gracias Gerardo Soto dice interesante charla doctora se han hecho estudios de la tortilla del maíz azul referente a padecimientos asociados con el intestino irritable muchas gracias no sé si es una pregunta o nos lo está compartiendo este Maybi Alvarado nos dice muchas gracias doctora Rosy por compartir sus conocimientos bueno la doctora Maybi es una colaboradora del o de investigación más que colaboradora pues es una integrante ¿no? ella ha llevado a cabo estudios en la parte de neurociencias con Paola ella actualmente es estudiante de doctorado y fue la estudiante que desarrolló las tortillas con estos compuestos fenólicos en la cual observamos por ejemplo que en la descendencia de las ratas hacerlo así y se lo daban durante la gestación a las ratas la descendencia lo que ocurría es que en el giro dentado está en mayor neurogénesis entonces esto podía tener un efecto benéfico pues en el desarrollo durante la etapa ya de adulto ¿no? de un individuo y sigue haciendo estudios con Paola para ver los alcances durante la gestación de estas tortillas ya cuando una por ejemplo una mujer tuviera una infección intestinal pues a veces no sabemos los alcances ¿no? pero el cerebro es lo primero que se forma que ha aprendido con ellos durante la gestación entonces es muy cuidadosa la dieta de una mujer una infección un té que tenga una sustancia un alcaloide sin quererlo puede afectar la formación del cerebro del bebé y pues entonces la doctora Mayby que es experta en esa área con Paola pues están evaluando actualmente los alcances de estas tortillas en ese tipo de situación durante la gestación muchas gracias pues no sé si tengan otra pregunta si quieren prender su micrófono comentar a la doctora si no vamos a ir cerrando les adelanto que en nuestra siguiente ocasión cuando nos volvamos a ver la próxima semana el 12 de marzo estará con nosotros la doctora Ornella de Gasperín Quintero del Instituto Nacional de Ecología del INECOL de aquí de INECOL ella nos va a compartir una charla que se llama Entendiendo la crisis climática donde nos va a contar sobre las actividades las actividades humanas que están interfiriendo con los sistemas climático biológicos del planeta un tema que actualmente es muy importante también que se aborde y que se cuestione así que están invitados para la siguiente ocasión y este veo que no no hay comentarios anímense a prender su micro anímense a hacernos algún comentario y si no este doctora Rosa Isela con qué le gustaría hablar doctor Roberto Centeno este si quiere despedir el programa adelante adelante doctora si quiere comentar algo por favor pues nuevamente muchas gracias por la oportunidad de poder pues estar a conocer todos estos estudios y pues ahora sí como decía mi estudiante de doctorado si van a comer tortillas que sean tortillas azules consuman lo que está al alcance son asequibles tienen muchos beneficios para la salud y además pues ayudan a los campesinos y también a esas mujeres que están en los mercados vendiendo esas tortillas quienes pasan ojalá supieran lo que están vendiendo y lo que están realmente van a conseguir que es algo muy bueno para su salud muchas gracias muchas gracias doctora en verdad y como tiene toda la razón no hay nada más rico que un taco de carnitas con tortilla azul entonces les invitamos a que cuando vean un paquetito de tortillas azules las compren y apoyen como bien dice la doctora a los pequeños productores les agradezco muchísimo en verdad la participación y su presencia fue bastante enriquecedor el compartir con ustedes toda la la información que nos presentó la doctora Rosa Isla Guzmán le agradecemos muchísimo doctora y pues así como este es el botón de muestro para todo lo que se vendrá todos los martes en las 5 de la tarde nos vemos por aquí y este es un abrir de boca nada más ya me quedé clavado yo en cosa de la comida perdónenme ustedes por la hora un poco pero este es un abrir de boca para lo que se nos vendrá con tardes de ciencia entonces por favor compartan con sus conocidos que por aquí vamos a andar les están dando a conocer una gran cantidad de información también les comento que en la dirección de investigaciones tenemos ahí sábados de ciencia ahí es la cosa más presencial es un poco dirigido más a población más pequeña de chicos de niños de primaria secundaria incluso prepa pero todo el mundo es bienvenido a sábados en ciencia en el museo que es un museo precioso y el museo de la tecnología de calapa y los sábados a las 11 de la mañana ahí nos vemos todos entonces en verdad muchísimas gracias y de mi parte sería todo muy buenas tardes y los dejo con Gladys ya para el cierre muchísimas gracias gracias sigue habiendo algunas preguntas en facebook pero ya las vamos a dejar tienen el contacto de la doctora están pidiendo la última la última diapositiva está en nuestras redes sociales la doctora muy generosamente nos proporcionó esta infografía la pueden descargar de ahí la vamos a volver a compartir y esto es todo por hoy que tengan una excelente tarde de ciencia nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde en este mismo sitio hasta la próxima gracias doctora Rosa Isela gracias a usted doctora Gladys gracias a todos por asistir hasta luego gracias doctor hasta luego a usted hasta luego